Quiero dedicar esta canción a ti, mamá, antes de que sea tarde para nuestras vidas Voy a hacer un punto aparte a una canción de amor, para hacer un homenaje a toda tu vida Para ti Tú que te ganaste el nombre de madre Para ti Tú que me haces ver todas mis desedades Para ti A ti que te ganaste el cielo Para ti Porque recién hoy entiendo tu enojo y tu voz Que me hablaba de las cosas que no llevo Hoy que tengo niños entiendo Madre que no solo te haya amado Dios Madre que te hayan amado como un día soñaste Y todas las noches le ruego al Señor Pase mucho tiempo cuando sea que tú te marches Para ti Acéptame madre este humilde homenaje Para ti Que lo cantaré bien bonito en el traje Para ti Tú eres lo que yo más quiero Para ti Madre 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 quiero que entiendas que si alguno de tus hijos Ha volado de tu vida como el viento Algún día volverá con el tiempo Para ti, madre, es para ti Escúchame, escúchame madre Esta canción escribí para ti Madre, es para ti A ti que te ganaste el cielo Ejemplo de vida seguir Tú lo que más quiero Para ti Madre, es para ti Antes de que sea tarde para tu vida Y la mía, canciones a ti Para ti Madre, es para ti Es uno genaje a tu madre y la mía Y pa' ella van mis cantajes Para ti Madre, es para ti En un día como este Que no falte la alegría en ti Para ti Para ti, madre Y para todas las madres del mundo Para ti Es mi homenaje Para ti De tu hijo cantante Para ti De niño mi mate cantando tu parte Padre, es para ti Para ti Esta canción Para ti Hoy quiero brindarte Para ti Eres mi canto sentido Tú Padre, es para ti Padre, es para ti